Buenas tardes, como habrán visto, el título del video lo dice y lo dice bien claro. Yo muy raro, muy raro, me dedico a... Pues como te lo puedo decir, a leerle cartas a celebridades. En esta ocasión voy a hacer lo propio. Voy a leerle las cartas a una celebridad, a alguien que pues ha pedido de ustedes, de mis seguidores, me lo han estado pidiendo. Hoy, hoy le voy a leer las cartas a esta celebridad. Como te digo, nunca lo hago, pero hoy, el nunca no existe y siempre hay una primera vez. Entonces yo creo que es bueno leerle las cartas a este señor, a mi William Levy, Región 4. Con todo respeto a sus seguidores, a mis seguidores, que pues me han puesto donde estamos ahorita, ¿verdad? Ahora, es bueno para gear las cartas un montón de veces, para que sean exactas, precisas, con este personaje. Le invito a que me acompañe en esta lectura. Que muy respetuosamente, tanto para esta celebridad, como para sus seguidores, yo hoy voy a ser. Esperemos, que mis santos y mis ancestros me dirijan muy bien. O mira, tres, cuatro, y mira, mira lo que me indican estas dos cartas, que es un músico. Se dedica a la música y es un elegante, muy elegante, hombre de la música. Hay otra carta que me indica, que es muy valiente, muy, ¿cómo te puedo decir?, muy envalentonado. Y sí, no hay por qué negarlo, es un diablillo. Dicen, mis cartas, oh, oh, wow, oh, wow, oh, wow, yo no me esperaba esto. Una bandera, ¿será italiano? ¿Extranjero? ¡Oh, pero mira esta! Me enseña un nopal. En Francia, en Italia, crecerá esta vegetal, planta. Pero mis ancestros y mis astros me indican que es como de descendencia indioamericana o era y se hizo americano y ahora se crea una estrella. Oh, wow, mis amores, yo no me esperaba esto, la verdad no. Ah, mira esto. Compite con el sol. Cree que su brillo es tan grande como el mismo astro rey. De acuerdo a mis cartas, es un cotorrito que habla y habla y a veces ni se le entiende. ¿Por qué la sirena? Aquí sí no entendí. ¡Oh! Porque le quité la voz a la sirenita. Ella también cantaba, ¿te acuerdas? Y se le olvidó referirse a ella como una dama. Pero, de acuerdo a mis cartas, como él es un príncipe, que antes sus inicios fueron una ranita. Llegó a alguien, le dio un besito y lo convirtió en el príncipe, ¿qué es eso? Esta persona ya había tenido problemas con alguien que tocaba la batería. ¿O el tambor? ¿Qué es eso? ¡Oh, guau! Muy gallito. Porque parece que ese de la batería, o los tamborcitos, le salió bravo el gallito. ¡Ay, no! Este personaje tiene que cuidarse, porque le sale el borracho. Pero, como tengo entendido en mis cartas, mis amores, esta persona no bebe. Bueno. Bueno. ¿Le tomaron un TikTok tomando de una botella? Puede que sea eso. Tiene problemas con el pájaro. Hay que cuidarlo. Tiene que atenderse. Atenderse muy bien, porque... Parece que te andan buscando. Pero no sé qué quiera decir esta última carta, mis amores. ¿Será que está muy elevado? ¿Será que hay que usar una escalera para llegar a donde está este personaje? ¿Será? Que no sé. Es tan alzado que debemos de ir a la Home Depot a comprar escaleras. A resumidas cuentas. Catrín, músico, valiente, diablillo. Extranjero, anopalado, mapachado, estrellita. ¡Creyéndose un sol! Las cartas han hablado, mis amores. Esperemos que no me haya equivocado. Oh, la fecha de hoy es noviembre 2, 2022. Por si te atropellan después. Por si te pasa algo después. Por la atención prestada, gracias. Y nos vemos en mis próximas transmisiones, mis amores.